No, lo dije el otro día. Lo que pasa es que tal vez, no sé si se malinterpretó o no, pero hay una realidad. Dirigir el fútbol es muy difícil, muy complicado. Y acompañado a esto, porque me preguntaron, tuve un par de reuniones, las comenté, dije cuáles eran, me dieron por hecho que ya estaba. La compañía de un representante a veces es muy necesaria, sobre todo para reducir tiempos de espera. ¿Por qué? Porque el representante va y sondea cuáles son las necesidades de un club, qué es lo que quieren, ve un poquito la personalidad de lo que se tiene, del director deportivo en turno, del presidente. Puede estar mucho más cerca de eso. Acá sabemos todos que cuando salió un técnico ya tienen arreglado a otro. Eso es, son cosas naturales que pasan en el fútbol. Pero bueno, el que tiene arreglado a otro técnico, estuvo hablando antes con un representante. Normalmente se maneja así. Y es una naturalidad, no tiene absolutamente nada de malo. Se me han caído un par de cositas por, yo creo que por lo mismo. Por no tener a alguien que esté ahí acelerando el proceso, tal vez. O viendo la cuestión económica cuando las pocas reuniones que he tenido eran muy a la parte deportiva, a la actualidad, a la historia y a lo que se pretendía. Entonces trabajé como un asesor más que como un técnico con posibilidades de dirigir. Eso es lo que pasó. Y después hay que tener paciencia porque también se da que alguien levante el teléfono y te llame. Entonces, lo dije el otro día. Reitero eso y no está mal. No lo dije como que, ah, si no tengo representante, no. Pero me pasó, me pasó de jugador. Y hoy vuelve a pasar donde te enterás que de repente alguien llama a quien estaba interesado en charlar conmigo y le dice, ojo, que te pueden meter al diablo. O sea, te pusieron el pie. Está con fulano, fulano. Pero es normal. Vamos a hacer un ejercicio. Yo represento a Gerardo. Y vos, Leo, sos el presidente de un equipo. Hazme la buena. Bien. Y estás ahí trabajando y está Marcelo, Hugo, esperando su momento. Y está hablando con vos, pero yo tengo esa relación con vos y puedo venir con vos. Si a Marcelo o a Hugo no lo maneja alguien, yo puedo tener más ascendencia y molestarte más para que puedas estar interesado en Gerardo. Entonces, como empresario, te puedo dar algunas opciones también que ayuden a tu cartera, a tu presente, a tu pasado. Son, a ver, no tiene nada de malo esto. Son cosas naturales. Hay muchos empresarios que se hacen fuertes en equipos. Esto se ha dado mucho, sobre todo en Argentina. Porque le dejan a un jugador importante a un bajo costo con la posible venta a otro lado. Y se arman sociedades de confianza, digo yo. Porque para tener un representante tenés que tener confianza. Para poder charlar con un técnico tenés que tener confianza. Con un presidente lo mismo. Va en relación a eso. Yo sé que va a pasar. Y también lo que dije, ¿no? Uno como técnico tiene que ir buscando otros horizontes también. Porque acá hay pocas plazas para poder trabajar. En Perú hay pocas plazas. En Argentina hay pocas plazas. Es un mercado muy, muy complicado, ¿no? Oye, perdón. Y el árbitro me echó. Entonces me dijeron, ya no podemos, disculpame, pero te perdonamos dos. No, no perdonaron dos. Mostré que me habían echado mal. Y esta también me echaron mal. Entonces, yo generé esa discordancia, disrupción. Esa fama. No, lo he dicho. Siempre fui un tipo temperamental, pero no me gusta faltar el respeto. Estando de técnico tenés presiones. Y nada, traté de ponerme la mochila de las presiones yo solo. Cosa que está mal hecho. Tengan la posibilidad. Hoy, gracias a Dios, tengo tanta gente agradable que trabaja en el medio. Que las posibilidades se van a abrir en un momento. Tuve una posibilidad para irme a Arabia. Y dije que no el año pasado porque, bueno, tuve una bala perdida. Llegó mi hijo a mis 50. Y nada, no me quería perder eso. Hoy ya tiene siete meses. Está todo muy bien. Mi hija, bueno, y dos otras hijas. Una está en Argentina, pero las dos están acá estudiando. Están haciendo su carrera. Entonces, se me hizo irme a un mundo muy lejano para dejarla sola y perderme todo este momento. Entonces, tomé la decisión de no hacerlo. No me arrepiento, estoy feliz. Y tampoco estoy apurado por dirigir, pero sí quiero hacerlo. Y ves que el tiempo pasa, que las posibilidades se hacen todavía más cortas. Y yo no dejo de prepararme, no dejo de investigar, no dejo de charlar con gente amiga. Y me han estado ofreciendo. Venite para acá, terminás el UEFA Pro en Argentina. Hay posibilidades de hacerlo. Y yo creo que donde salga una posibilidad interesante, interesante hablo de que tengas congruencia entre los directivos, la forma que tiene el plantel y lo que uno puede hacer con eso.